La empresa viene transformándose y viene haciendo algunas actualizaciones y modernizando la empresa en el tema del pago del servicio. Nosotros tradicionalmente teníamos esta factura, hoy en día la hemos cambiado porque vamos a empezar para el periodo de septiembre-octubre a tomar la lectura en sitio, que nos está llegando, ya hicimos un piloto y nos está llegando a nuestras casas esta factura. Nosotros estamos terminando, hace poco terminamos de pagar el periodo de julio-agosto, pero por toma de lectura nosotros empezamos a tomar lectura e inmediatamente vamos a entregar las facturas a nuestros hogares para el periodo de septiembre-octubre, el cual va a tener fecha del primer pago, el 3 de diciembre y el segundo pago 6 de diciembre. Entonces de pronto la comunidad va a decir, pero es que acabé de pagar una factura, sí, la del periodo de julio-agosto, pero estamos tomando lectura y vamos a entregar facturación en sitio en el periodo de septiembre-octubre. ¿Por qué ahorita? Porque resulta que como estamos modernizando la empresa, nosotros gastamos un tiempo, más o menos mes y medio en el proceso de facturación. Entonces es la información para toda la comunidad que no se nos alarmen, que digan, el acueducto está cobrando el agua mensual o menos del mes. No, nosotros, vuelvo y repito, terminamos de facturar o acabamos nosotros como usuarios de pagar el periodo de julio-agosto, ya para el periodo de noviembre-diciembre nosotros empezamos a tomar lectura y a entregar la facturación en el sitio a partir del 26 de diciembre. Y el pago de la factura, la primera fecha es el 4 de febrero y la segunda fecha es el 6 de febrero.